Música Están rodeados de moscas, palomas, perros callejeros y hasta roedores. Son los basurales que se lucen en paraderos, calles y rincones de la Gran Lima, sin que ninguna autoridad caiga en cuenta del foco infeccioso al que se exponen quienes tienen que pasar por ahí. ¿Qué tal recibimiento que nos da el distrito del Agustino? Aquí empieza su distrito y uno de los primeros que encuentra es basura, desmonte, porquería, un olor realmente insoportable. Mire usted la cantidad de basura y desmonte que se almacena en este lugar. Mire esos muebles que incluso han sido tirados ahí. En este distrito, los vecinos que viven cerca a los rieles del tren se quejan porque aseguran que no se recoge la basura. Incluso hay quienes protestan porque sus jardines han sido convertidos por sus vecinos en botaderos. ¿Y hace cuánto tiempo han agarrado su jardín como basurero los vecinos? Todos los días ya más de... bueno, no puedo decir tiempo porque siempre hacen eso, lo mismo. ¿Y todos los días usted tiene que limpiarlo y limpiarlo? Obligado. En Villa María del Triunfo, muy cerca del terminal pesquero, justo frente a un mercado ferretero, la situación es dramática. Montones de basura son recogidos mañana, tarde y noche. Que traen de todas partes, traen de San Juan, de Villa El Salvador también. Se han acostumbrado a dejarlo aquí, ¿no? Sí, traen de todo, desmontes, todo, como verás. Sí, pero hay de todo, ¿no? De todo, de todo. ¿Tres veces tiene que chambear por día entonces? Sí, son tres turnos que trabajamos. Hoy día, ahorita, por ejemplo, lo van a dejar limpio. Claro. ¿Y mañana regresan? Mañana. No, al ratito nomás ya de vuelta echan basura. El dato resultó verdadero y lo pudimos comprobar. No había pasado ni cinco minutos y apareció una vecina para volver a ensuciar. Señora, está limpio, acaban de limpiar. ¿Por qué lanza la basura ahí? No hay dónde ponerla. Pero ese es lugar público. Pero no hay dónde ponerla. Y si la gente escoge la puerta de su casa para tirar la basura, ¿qué le parecería? También lo hace, joven, también lo hace. Pero está mal, señora. En adelante llegó otro y otro y muchos más. Notamos entonces que no llegaban a pie, sino que las bolsas de basura llegaban en mototaxi. Descubrimos entonces que ahora los mototaxistas en Villa María del Triunfo, además de transportar personas, por un sol recogen la basura de la puerta de las casas. ¿Cuánto cobran por traer la basura hasta acá? Nada. ¿Qué es tu basura? Está en la vía pública. Varias calles de la Gran Lima se han convertido en verdaderos basurales. La excusa cuando los ampallamos ensuciando es la misma. El camión recolector no pasa por mi barrio. Hay un tipo de persona que no se da cuenta de nada. Pero si uno le llama la atención y lo educa, va a reaccionar. Hay otro de persona que ya está en nivel profesional, digamos, ya está fastidiado y ya está en contra del sistema social, sin que necesariamente lo piense de esa manera, y ya su salida es fastidiar y fregar al otro. Entonces ya disfruta de metiéndole el carro al otro, botando la basura. Estamos en la avenida Los Ángeles, ahora en Villa El Salvador. Mire usted, incluso se ha hecho un camino aquí de tierra para que la gente pueda subir. ¿Para subir llevando qué? Ahorita lo vamos a descubrir rapidito. La basura que vienen a lanzar en este lugar. Desmontes, botellas y demás. Ahí está. Mostremos hacia ese lado. Esto es en realidad un campo deportivo. Pero el campo deportivo no tiene nada. Es un pampón y aquí está convertido en basurero. En efecto, todos esos montículos de desperdicios en las calles están proliferando enfermedades. Y esta basura que está allí acumulada se descompone porque es materia orgánica, que tiene bacterias, hongos, que va a traer a vectores, como roedores, cucarachas, moscas, que son transmisores de enfermedades. Entonces, esta basura que esté allí un tiempo se va a descomponer y estos vectores van a transmitir a los hogares y se van a pasar sobre los alimentos. Entonces, persona que ingiera este alimento que está contaminado va a tener problemas gastrointestinales, posiblemente afectaciones a la piel, en el caso de que en algunos lugares se quema la basura. Eso también es un mal hábito y está prohibido por ley. ¿Qué hacer con este problema que aqueja a varios distritos? Es bien sabido que las multas no han logrado su objetivo. Tal parece que las autoridades municipales deben rediseñar las rutas y horarios de recojo. Sobre todo, iniciar una seria campaña de concientización. ¡Suscríbete al canal!